Ya viene, ya viene en segundos Perci Olivares, dejando en claro muchas leyendas urbanas, historias nunca confirmadas de las elecciones peruanas. Perci ayer reconoció varias de ellas, pero que las vamos a comentar y compartir en segundos. Yo le tengo mucho cariño a Perci, pero me parece que se equivocan las cosas, los problemas laborales. ¿De dónde hace tu cariño con Perci? No, porque la que acá ha venido alguna vez a entrevistarlo y me parece un tipo querible, pero me parece que se equivocan revelando intimidades de un grupo laboral. Sacó un diente a Roberto Martínez, historias de camarín. Pero en segundos, ¿qué te parece si lo escuchamos? Y bueno, si quieres criticar a Perci, hazlo en todo caso, es tu punto de vista. Están llamando, escribiendo al Twitter también, preguntando este tema del inciso 8 del estatuto de la FIFA, que si Cristian Benavente no juega un partido más con la selección en eliminatoria, todavía puede jugar por España. Así es. La gente está dudando de ti, quiere que le muestres el inciso 8. No creo que la gente... Así que para... No, mentira. Bien, ya saben que para los que no quieren ver el resumen completo, veamos el resumen de los goles de la fecha. Claro, porque así es más rápido y más simple. Como luego Gerard Scholder 3 en 1 Formen, hazlo simple ya. Tres beneficios en un solo producto, limpia, protege contra la caspa y deja el cabello manejable todo de una sola vez. Gracias, Gerard Scholder. Ahora sí, Perci Olivares. Hay historias secretas que nunca se habían narrado de la selección peruana, de que pasen los camarines, de las broncas. Perci Olivares ayer contó varias. Vamos a compartirlas. Quería descansar de un dolor tremendo. De que día en que nosotros habíamos incurrido en un acto de indisciplina, que no había ocurrido. Perdí mi familia. Perdí la autoestima. Fueron confesiones de un personaje del fútbol que causaron asombros. Y es que Perci Olivares soltó más de una prenda en un programa de televisión. Sí le rompió un diente. A él ya se la habían roto. No tenía ningún sentido que cantemos en Lino Nacional cuando se nos preguntó. Y le dijimos que no, porque no íbamos a escuchar. Ocurrió. No ocultó sus críticas relacionadas a la blanquirroja. Se equivocaron, creo yo, en decir que son los cuatro fantásticos. Primero que nada porque es irreal. Ese rótulo de cuatro fantásticos era como decirle al Perú, son cuatro futbolistas que van a salvarnos a nosotros y nos van a llevar al Mundial. No hubo, creo, en la selección un líder natural. Una discusión que tuve con el señor Manuel Burga cuando jugamos con Ecuador para las eliminatorias del 98. Estuve aquí tres veces a la federación a pedir mi pasaje. Yo tenía que regresar esa noche a Grecia. Entré y me puse ya a gritar. Y bueno, con los ajos. Una sombra del pasado volvió al primer plano cuando era dirigido por Juan Carlos Oblitas en la selección. El caso Miramar trató de que a nosotros, en esos tiempos no había los zampais. Lo que pasó fue que nos tomaron unas fotos en Miramar. Estábamos tomando. De algunos insabores con dos figuras del balompié nacional. Le rompió un diente. A él ya se lo habían roto. Y Roberto tenía como particularidad en el fútbol el ser muy hablador. Y mal hablador. Parecía argentino en ese entonces. Bien, mucha gente me ha contado historias de lo que les decía Roberto Martínez en la cancha. Los rivales dijeron cosas que a veces te terminan humillando. No pasa mucho frente a argentinos, uruguayos cuando enfrentamos. Pero acá hay ciertos códigos. Sin embargo, dicen que Roberto sí bajaba a jugadores diciéndoles cosas muy fuertes. Como, mejor no comentamos, ¿no? De verdad no sé. De las mujeres, cosas horribles, ¿no? Que lamentablemente hacían que unos jóvenes sin mucha personalidad terminen bajándose por completo. El problema que yo creo que... Temas también de yo tengo mucha plata. Se dicen entre ellos y tú no, ¿no? No solamente Roberto. Mucha gente lo hace. Yo pienso que Percy es un buen tipo, pero que ha revelado cosas de otra gente. Y eso es lo que a mí me parece. Cuidado, que le ha sacado un diente a Roberto Martínez. Amarró la camiseta Solano. Él sabe que yo soy buen amigo. Y físicamente Percy está, pero es un modelo, está fuertísimo. Sí, claro. Moreno, ¿no? Metro 85 físicamente. Mira, está pero espectacular. Un saludo para el buen Percy Olivares. Pero sabe que soy buen tipo, sé que no pasa nada. Sabe que soy buen tipo, que es con cariño. Aflojaste todito, aflojaste. Te va a hacer nada Percy. Percy sabe entender. Percy es un buen tipo. Escucha, ya no sé qué hacer, Omar, porque mi máquina de afeitar ya no funciona. No dura absolutamente nada. Ya pues, Ricardo, deja las máquinas desechables y cámbiate a la máquina recargable Mac 3, que dura dos veces más que la descartable Líder y te da una afeitada mucho más al ras. Sí, ¿y eso cómo funciona? Muy fácil. Solo debes comprar una máquina recargable Gillette Mac 3 una sola vez. Cuando se acaba, puedes recargarla con un repuesto nuevo y listo. Pero seguro que recontra caro. Claro que no. Ahora puedes encontrar la máquina recargable y el repuesto unitario Gillette Mac 3 en tu bodega más cercana y a un precio óptimo. Atrévete a cambiar ya con Mac 3 de Gillette. Me atrevo. Pausa. El mellizo de la dente y ya es peruano. Y acá está con Samuel Lecó cuando era chibolito. Chabalino. Y también es Claudio Pizarro. Pero ahora dicen que no se despide, tendrás que decidir. Y también el técnico que venga para más adelante, pero un especial con lo mejor de Pizarro. Y también lo más complicado de su vida. Y también Adriano, el hijo de la foquita, la de Escoce. ¿Qué edad tiene? En Infantiles. Gané una apuesta. Siete no tiene. Tener cinco por la talla de este joven del cantolado. También brutal pelea entre hinchas peruanos y la argentina. Cuatro años tiene Adriano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!